Mi abuela me dibujaba, mi abuela era pintora y me gustaba dibujarle a mi hermano o a mi y a veces yo era un día más paciente para lo que usaba, me gustaba que ella me dibujaba pero ella con tanta amabilidad no hacía otra cosa más que hacer de su vida, tan especial Llegó a la materna, es una persona muy fuerte, tuvo que empezar a trabajar desde los 14 años para obtenerse en ella a su mamá Mi abuelita se llamó Juana, ambas vive, ambas nacieron en el estado Guerrero y ambas son personas muy duras y les cuesta mucho trabajo expresar lo que sientes Me decía que mi padre acompañe, a mi hermano estaba acompañada porque yo sabía que cuando se pasaba la roquería, ya que se me salió Empecé a trabajar desde los 8 años, pero para mi todo fue muy bonito Trabajé por un gusto, ningún trabajo me parecía pesado Pues por mucha tristeza fue cuando mi esposo se murió, para mi fue un golpe tremendo Bueno, para mi ser mujer es que soy madre, esposa, madre, abuela y bisabuelas Yo pienso que, que no lo hice tan mal a pesar de todas las equivocaciones, ¿no? Supra enderezar el cambio Mi vida fue triste porque pues siempre me pegaba, me pegaba tu abuelito Me creo que tienes amor En las mañanas me siento aquí en el sillón y volteo así a la puerta Y espero que en un momento difícil se abra la puerta y entre él Y que se agarra del fútbol y se pone así en la pan Y se pone así en la hora de decir hasta que no le diga que sí a mi cliente Y se pone así en la hora de decir hasta que no le diga que sí a mi cliente No le digas, esto es yo Vaya, Antonio, a ti te vas a morir de... De pataborda, de pataborda Tirado en la calle de borracho Sí, prometo tirarme en otro lado ¡Gracias!